Música Bueno, es el momento ideal de la noche para presentarnos en sociedad Ante este público ¡Excelente! A mi derecha, a la izquierda de su pantalla, señor, señora, chicas, chicas, soltene el millonario, soltene el millonario, todos ustedes en debajo, Gastón Moreira Directamente de Provincia de Buenos Aires, Pergamino Ciudad crecida entre maizales, así como esta está crecida entre pomenos El saxofón, un aplauso para Bracio Vilaño ¡Qué bien que andás! Ahora sí, chicas, otro en la línea de Ricardo Ford, pero con más onda Sobre todo verán personas, sensibles, buenos, las comprende a todas No hay hombres como él, sépanlo, apúrense, o van a llegar tarde El trompeta, un aplauso para Miguel Ángel Tararita Música ¡Miguel! 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 Acá atrás, maestro musical, dominador de todo lo que son las teclas y la tecnología moderna. Buena gente, gran amigo, chica, buen mozo, pero tenía un tarde, está casado. ¡Quedados, Diego Branco! ¡Muy bien, muy bien! ¡Miguel! ¡Miguel! El seguidor no me encuentra. ¡Miguel! 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 ¡Anchibarito! ¡Logito! ¡Samos a cantar, eh! ¡Algo mío, eh! ¡Logito! 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 ¡Fispersa! ¡Wow! ¡Logito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a todos ustedes!